Luisa María, Gladys Elizabeth, Fátima, Yarisa y Juana son las últimas víctimas de violencia machista. Todas muertas en los últimos ocho días a manos de sus parejas en hechos de extrema violencia. En los que en casi todos el victimario también intentó quitarse la vida. Pese a esto, el Ministerio Público informa que la cifra de feminicidios se ha reducido en un 22% en los últimos dos años. Pero los casos de Anibel González en agosto y Juana Domínguez la semana pasada han puesto al desnudo la cantidad de acuerdos que se han realizado en la justicia con hombres acusados de violencia de género no solo en San Pedro de Macorís. Según investigación de Diario Libre, en el dos mil dieciocho se suscribieron ochocientos cuarenta y tres acuerdos penales abreviados con maltratadores en todo el país. Acuerdos que al menos en casos como los de Anibel y Juana no procedían. ¿Funciona un acuerdo con condiciones para un hombre que ya ha intentado matar a su pareja? ¿Quién supervisa que se cumpla? ¿Cómo deben manejarse los casos de violencia desde la justicia aun cuando la víctima no se creye o retire la denuncia? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Vamos a conocer a nuestros colaboradores en la noche de hoy. Tenemos a Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la UAS. Avilia Leticia Jorge Mera, abogada especialista en derechos de la mujer y coordinadora del programa de la ONU, Mujeres Ciudades Seguras para el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También el doctor Luis Bergez, psicólogo clínico y director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Y en un momento llegará también aquí la viceministra del Ministerio de la Mujer, Sonia Díaz. Pero vamos a ir entrando en materia, porque estamos en una situación en la que el país ve estupefactos hechos de extrema violencia que acaba con la vida de las mujeres, a veces incluso también con la de los hombres, cuando también deciden quitarse la vida. Y muchos en los últimos días, si tú ves a un ministerio público que te dice, las cifras se han reducido, tenemos un 22% menos de feminicidio, con actuaciones muy cuestionables, incluso desde el ministerio público. Y a mí me gustaría que empezáramos por ahí, que empezáramos por el tema de las políticas públicas, las cifras en República Dominicana, y por qué, a pesar de que nos dicen que la cosa va mejorando, que todo está mejor, no parece que sea así. Virtudes, contigo vamos a empezar. Bueno, pienso que tú estás dando exactamente el enfoque adecuado. Yo pienso que fue una declaración, una pobre declaración la del ministerio, cuando en una semana te matan cinco mujeres, decir que se está reduciendo, una sola mujer es demasiado, y que en tan pocos días, tantas mujeres hayan caído víctimas de feminicidio, y además en las circunstancias que se han dado en los últimos tiempos, mujeres que han llegado al sistema, que han tenido apoyo al sistema, y que luego las ha abandonado en procesos muy cuestionados por parte del propio sistema y por toda la sociedad. Yo creo que no tenemos una reducción de la violencia. El feminicidio es solo la punta del iceberg del problema. Tenemos violencia permanente en todos los extremos, y aunque tengamos hasta el momento, menos casos de feminicidio, pareciese que los hombres quieren pasar, parece que sienten que están muy atrasados, y están aumentando rápidamente, y en menos de una semana tenemos cinco mujeres asesinadas. Entonces, no creo que el tono debía ser ese, sino justamente la necesidad de crear políticas más allá que la penalidad para poder resolver este problema, que está demostrado que no es con la penalidad, porque ¿a quién vamos a condenar cuando el hombre se asesinó? Entonces, está demostrado que lo que se requiere son de políticas integrales, mucho más amplias, que tienen que comenzar por el tema de la educación, y de la educación en todos los ámbitos, desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación, desde el propio sistema de justicia, y todos los actores sociales que intervienen en este problema. Bueno, y hablando de esas soluciones integrales y educativas, precisamente uno de los elementos a los que supuestamente se le obliga a los potenciales feminicidas o agresores de mujeres en los casos más escandalosos de las últimas semanas, es a tomar un curso que, por cierto, o unas clases que, por cierto, se llevan a cabo en el centro que usted dirige, señor Luis, pero parece que no asisten. ¿Cómo no hay control de la asistencia? ¿Cómo funciona ese tema con los acuerdos y las clases? Bien, no se puede decir que no asisten, porque desde el año 2008 que surgió el centro, han asistido 35 mil que no han matado ninguna mujer. No, no, me refería a los acuerdos de los últimos años. Sí, lo que ocurre es que, mire, un agresor siempre trata de salirse con la suya, eso es indiscutible, y un agresor no va a un centro a recibir terapia voluntariamente, va porque las medidas de coerción lo obligan, y para usted lograr que una persona vaya a ese lugar independientemente de que no se justifica el que no se implementen las medidas de rigor para que llegue, y también es bueno aclarar que nosotros como centros no tenemos ahí una plataforma policíaco-militar para mandarlos a buscar. Eso es algo que tiene que... No, ni es la labor de usted. Eso tiene que hacerlo el juez de la pena cuando van por resolución, y tiene que hacerlo entonces el Ministerio Público cuando van por una medida administrativa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo creo que hay que diferenciar lo que es políticas públicas nuevas, de hacer eficiente la que tenemos, y también lo que son buenas prácticas de malas prácticas. Y también el mismo concepto de éxito y fracaso. Yo no soy opuesto a que se den números, y a que se den estadísticas, porque visibilizan en alguna medida cosas que se han hecho. Lo que yo sí considero es que el aspecto cualitativo, y ahí coincido con virtudes, el aspecto cualitativo de lo que es un ser humano, eso no tiene medida ni parangón. Y el proceso que ahora nos concierne a nosotros, en nueve casos de mujeres que han muerto, esas mujeres que denunciaron, hay 54 que también murieron que nunca denunciaron. Entonces, aquí nosotros tenemos dos cosas que hacer. Las que denunciaron hay que garantizarles de una u otra manera que el sistema las preserve vivas, y que las personas que las violentan reciban consecuencias por eso. Si algo falló, aquí no se puede decir que fue el sistema que fracasó, porque eso alimenta en el imaginario del agresor la idea de que el que falló no fue él. Pero es cierto, ¿falló el sistema cuando eso pasa? No. ¿Y qué falló? Ese es un error que nosotros cometemos. Nosotros tenemos que responsabilizar a los criminales y a los de las malas prácticas. Porque cuando decimos falló el sistema, nosotros estamos estigmatizando un sistema donde hay mucha gente que no falla y que cumple con su labor, y que incluso arriesga su vida cotidianamente en este tema. Señores, les estoy diciendo, estos hombres que ya tienen precedentes de intento criminal, cuando andan sueltos, tienen una vocación criminal. Y tienen que crearse las medidas que ya están protocolizadas, están establecidas. Y deben identificarse a las personas que no cumplen con su rol. Entonces, el que falla es el que no cumple con su rol. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el sistema educativo dominicano fracasó porque hay niños que están matando niños en las escuelas. Yo tengo que identificar cuáles son los que tienen que intervenir para impedir que eso siga pasando. Pero no puedo desmoralizar a todo un sistema por eso. Yo lo que creo que el verdadero fracaso que nosotros tenemos es que seguimos pensando que un solo sistema, y sobre todo el sistema represivo, es el que tiene que solucionar este problema. Y no es así. Miren datos que aparecen ahí. Hay dos niveles de estrategia. El agresor, cuando ya se sabe que es agresor, hay que judicializarlo para que asuma consecuencias, pero hay que rehabilitarlo también. Pero la mujer que es víctima, hay que recuperarla emocionalmente. Porque tenemos casos de mujeres que tienen hasta noviazgos con los agresores a escondidas por razones del impacto que genera la violencia en ellos. Porque la violencia las enferma. Y llega un momento que la mujer no se reconoce como víctima y se expone de una manera riesgosa e increíble. Aquí nosotros tenemos muchas instituciones, además de las instituciones del Estado, que yo soy partidario, que salgan a los medios a decir lo que hacen, visibilicen lo que hacen, informen a las mujeres el tipo de servicio que le pueden dar también, para que nosotros tengamos un verdadero abordaje integral. Pero por un lado proclamamos que debemos abordar el problema integralmente, pero al final todo el mundo se queda atrapado en la parte represiva. Señores, los órganos represivos de la violencia son órganos de segundo orden, que intervienen ya cuando ha socializado la mentalidad violenta, cuando ha fracasado la familia, cuando ha fracasado la escuela, cuando los medios de comunicación, cada vez que te proyectan un feminicidio, ponen un hombre con un cuchillo ensangrentado al lado, si ustedes quieran, suban ahora a la red para que ustedes vean todas las informaciones de feminicidio, cómo se está manejando. Científicamente se está estudiando hoy lo que se llama el efecto contagio, el efecto llamada o de paso a la acción, que es cómo esos metamensajes, en una persona ya predispuesta y con una vocación criminal, puede ser capaz de convertirse en un detonante y peligro para la vida de una mujer. Yo quiero diferir un poco de lo que el doctor Luis Vergés, que le tengo mucho respeto y lo admiro, de verdad, de lo que usted ha dicho. Porque, ¿a qué que llamamos el sistema? Eso es lo primero. Hay el sistema como muy subjetivo, ¿y qué es el sistema? O sea, yo, yo me refiero a un sistema que me dé una respuesta, que cuando una mujer vaya a una fiscalía a poner una denuncia, yo sepa que cuento con recursos humanos, recursos materiales, que me pueden garantizar mi vida y eso no está existiendo. Entonces, yo sí creo que el sistema está fallando. Yo sí creo que el sistema no le está garantizando a las mujeres la protección que merecen. Yo me acuerdo que, lamentable que la viceministra no está aquí, de la mujer, el Ministerio de la Mujer lanzó una campaña de denuncia, 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 sigue, muy bien, bueno, pero, ¿y qué tú le estás dando a la mujer que pone una denuncia? Porque le está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo casos que, de mujeres que van, van a poner una denuncia, o situaciones de un niño que está siendo abusado, o se sospecha de estar siendo abusado. Digo yo, mira, prepárate, tú vas a entrar en un sistema, no vas a tener la respuesta que tú esperas, de un, es que un sistema integrado por, por diferentes cosas y personas, no lo vas a tener. Entonces, ¿qué tú tienes que prepararte? Te tienes que preparar tú, atento a ti, mira, prepárate que tú tengas un grupo de amistades, de familia, que te estén apoyando, acompañando, que te puedan dar protección en un momento dado. Guarda esto, guarda lo otro. O sea, tú tienes que armar una estrategia para tú prepararte a poner una denuncia y no debe ser así, no te la pueden poner más en China, porque cuando una mujer va a poner una denuncia ya está explotada, o sea, ya está, que no aguanta más y ese es el último recurso que le queda. Entonces, para mí, el sistema sí está fallando, porque yo espero que cuando yo ponga una denuncia, digo, hay que confuncionar, que te evalúan, que te dan, que si la orden de protección, pero ¿qué garantía tú tienes de que esa orden de protección va a funcionar? ¿Qué garantía tú tienes de que cuando tú vayas a un destacamento con esa orden, te van a decir, no ve, agarren al hombre de una vez, o sea, es complejo, yo sé que no es fácil la solución, pero entiendo que por los casos que hemos visto, por las cosas que yo veo, que no tengo una medición y tampoco sé parámetros, pero le está fallando el sistema, le está fallando. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, vamos a hablar sobre esos acuerdos, que ahora sabemos que solo en el 2018 fueron 800 y pico de acuerdos, ¿qué dicen los protocolos sobre los acuerdos, la conciliación en los casos de violencia de género? Y el fenómeno que usted mencionaba, doctor, sobre la mujer que retira la querella o que retira la denuncia o que decide no ponerla nunca, la presión familiar, vamos a hablar sobre todos esos temas. Naturalmente, también vamos a hablar un poquito de eso que decías, que hacía falta los datos, las cifras, ¿cómo puede funcionar o cómo ha estado funcionando o dejando de funcionar un sistema que reconoce que le faltan cifras para poder trabajar? Y claro, si ustedes tienen preguntas o si tienen comentarios sobre el tema de la mesa, recuerden que pueden comentar a través de las redes sociales con el hashtag feminicidio en M.